Bueno, tenemos una invitación a participar del tercer congreso internacional de investigación en educación musical. Como recordarás, el anteaño pasado tuve la posibilidad de participar en este congreso en Valencia, llevando una investigación que hizo nuestra institución con Silvia Malbrán a la cabeza. Te vas a conocer toda España este tema. Sí, bueno, igual hay que evaluar una serie de condiciones, sobre todo económicas. Pero bueno, felizmente es un honor que me hayan incluido en el comité científico de ese congreso. O sea que más allá de mi presencia o no, soy evaluador de trabajos que se presenten en el mismo, junto a muy reconocidas figuras del ámbito, con lo cual realmente es un orgullo muy grande para mí y también para la institución que se ha tenido en cuenta en el interés de que presente sus avances. Y en esta oportunidad, si es que lo podemos concretar, va a ir por el lado de contar un poco estas experiencias que hemos tenido en torno a la musicografía braille y a la integración. ¿Fecha? Esto es el 1, 2 y 3 de julio. Julio. Esperemos que pase esta, te solucionado el problema también del coronavirus. Ojalá, ojalá. Lamentablemente interesa y hay que valorarlo también. No, no, y está como antes que nada, ¿no? Hay que valorarlo también. Ojalá. Esperemos que puedas viajar sorteando todos los obstáculos. Y te escucharás a algunos conciertos a la país. Bueno, en esta oportunidad, para mi alegría, cada uno de los días cierra con conciertos. Yo creo que tiene en gran medida que ver con que una de las organizadoras es compositora y directora de orquesta y está a cargo de la cuestión orquestal en la Universidad de Bilbao. Entonces, es como que ha favorecido que cada uno de estos encuentros cierre con conciertos importantes. Así que, bueno, si es que se da, va a ser un deleite. Llevar el grabador o filmar, lo que sea. Algo vamos a hacer. Bien. ¿Qué se viene ahora? ¿La inscripción? Bueno, en realidad estamos cerrando la inscripción porque, para nuestra sorpresa, prácticamente todos los cupos, sobre todo de la División FOA de Adolescentes y Adultos, está casi cerrada en todas nuestras variantes instrumentales que, como la comunidad sabe, nuestro conservatorio forma en piano, guitarra, violín, viola, violonchelo, contrabajo, saxofón, flauta, traversa, clarinete, percusión, canto lírico, canto popular y bando neón. En la orquesta completa. ¿Llegamos a una sinfónica? Bueno, nos falta el oboe, el fagot, pero... Pero son variantes, son variantes de las maderas y los bronces. Son variantes, son variantes, pero tienen como una tímbrica. A mí realmente me encantaría, en lo próximo, poder abrir fagot, oboe, alguna de esas variantes que no dejan de ser un objetivo no tan a largo plazo. Fagot sería interesante. ¿Qué instrumento? Sí, maravilloso, una nasalidad única. Para la música de cámara, sobre todo, para distinguirse cantando, es un instrumento maravilloso. Y bueno, la verdad que ha habido mucha afluencia, casi sin prensa, tanto de jóvenes y adultos, como del sector niños. Recordamos que somos el único terciario, que más allá de su naturaleza de terciario, por las características del estudio, tenemos una división niños. Y que la única condición es que el niño haya tenido el segundo año de la escuela ya cursado y aprobado, con una edad de nueve años, de diez años, perdón. Así que, bueno, estamos en plena inscripción, con los últimos cupos, preparando un año de mucho trabajo. Me he propuesto que no sea tan agotador como el 2019, que con el tema de los 40 años... Pero fue el 40 aniversario. Claro, era un año aniversario y la cosa lo merecía, ¿no? Pero realmente fue demasiado, te diría. En algún momento nos habíamos propuesto 40 eventos por los 40 años y terminaron siendo 54. Entonces, bueno, y vamos a tener algunas visitas internacionales. Estamos ahora en el festejo de los 41 años. Exactamente, siempre hay motivo para celebrar. Sobre todo que estas instituciones siguen vivas, con su gratuidad, y que realmente siempre pongo el acento allí. En países incluso del primer mundo la formación artística es muy cara, no está realmente al alcance de todos. Nosotros tenemos la suerte en esta Argentina de que estas formaciones sean gratuitas. Así que, bueno... Y pasaron diferentes opciones políticas y siguió. Sí. Quiere decir que eso es muy bueno. Sí, sí, porque, bueno, nuestra educación, la educación en general, desde la inicial, la primaria, la secundaria y la terciaria, siempre tuvo esta connotación de alguna alternativa accesible a todos, ¿no? Pensar que países vecinos tienen pago su secundario, ¿no? Y no es necesario irse muy lejos. Hablo de vecinos. Chile, por ejemplo. Chile, por ejemplo. Y realmente estas cosas son para destacar, pero también para aprovechar con la seriedad de canalizar la vocación y aprovechar esas alternativas apostando a futuro, ¿no? Y en ese sentido el conservatorio la verdad que está cada vez más instalado, no solo a nivel de la ciudad, sino de toda una región. Estamos teniendo un alcance de 200 kilómetros circulares aproximadamente, con alrededor de un 40% de población extranjera, por decirlo de alguna manera. Y vos sabés que cada vez más, como viene sucediendo en todos los órdenes, cada vez más extranjera de verdad. Cada vez más hay estudiantes venezolanos, estudiantes chilenos, estudiantes peruanos. ¿Están residiendo o alquilando o algo así acá en Junín? Hay de todo. Realmente con las diferentes situaciones económicas que se han dado, tenemos gente que hasta hace el esfuerzo de viajar cada día, aún cuando vienen de 200 kilómetros. Muchos otros se han recostado sobre algo que por suerte se ha revivido bastante, que es las casas de las ciudades o de los pueblos dentro de la ciudad. Otros cuentan con alternativas de alguna beca a través de sistemas de traslado, combis o lo que fuere. Pero bueno, lo cierto es que nos eligen para su formación futura. Y para terminar, ¿algún proyecto? Yo supongo, ¿en algún momento harán falta más aulas? Siempre hacen falta más aulas. Y más que más aulas, el proyecto en lo inmediato es agrandar algunas aulas, porque lo que nos viene pasando es que, digamos, bueno, más allá de todo lo que se ha hecho en términos de infraestructura, lo cierto es que nuestra sede son dos casas del ferrocarril donde dormían los guardas del tren. Entonces, esa capacidad de habitación que en algún momento con una matrícula más delgada alcanzaba, bueno, ya no más.